Pues sí, ya tenemos aquí al 2020 y como en todo inicio de año que nos llenamos de nuevos deseos, de nuevas ideas, de nuevos proyectos, de ganas de renovarnos, pues con las tendencias ocurren lo mismo. Por eso, en el vídeo de hoy quiero contaros todas esas nuevas tendencias que están por llegar para que estéis al día al 100% y podáis llevárosla a vuestra casa. ¿Me acompañas? Hola, soy Miriam, arquitecta técnica y diseñadora de interiores. Bienvenidos un día más a esta gran comunidad, este gran grupo de apasionados del interiorismo, la arquitectura, de la decoración y evidentemente a nuestro canal Miriam Mimesis, al que si nos habéis unido ya os recomiendo que la hagáis pues para que estéis al día de todo lo que contamos aquí. No se trata de que con la llegada del nuevo año, con la llegada de estas nuevas tendencias, pues pongamos nuestra casa patas arriba. No quiere decir que lo que se ha llevado este año o en años anteriores no se vaya a llevar ya. Por ejemplo, el estilo nórdico es un estilo que nos lleva acompañando bastantes años, va a seguir estando y seguirá. Yo creo que aquí es uno de los estilos que tenemos para rato. Sino que se trata de que adoptemos esas ideas nuevas, esos héroes nuevos que van llegando, que evidentemente van a ser tendencia, que van a estar, algunos que ya estaban de manera más sutil y ahora van a quedar muchísimo más impresos y que sepamos adaptarlos y llevarlos a nuestra casa si es que nos gustan. Pero antes de entrar en harina, yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez la pregunta ¿de dónde vienen las tendencias? Y no solo es algo que nos preguntemos evidentemente en el sector del interiorismo, sino que también ocurre en la moda, en el arte, en el diseño. Todos los años llegan nuevas tendencias y es lógico que a veces nos paremos a pensar quién es el que decide esto. Porque si nos fijamos, aunque compremos en tiendas distintas, siempre vais a ver que cada año las marcas tienen los mismos hilos conductores. Estas tendencias evidentemente no se crean por generación espontánea, ni por una varita mágica, ni nada. Para que lo entendáis de alguna manera, hay unas agencias que se encargan de hacer estudios de mercados y los cazadores de tendencias, que se llaman Cool Hunters, que se dedican a estudiar la sociedad, los hábitos que va teniendo una sociedad, los hábitos de consumo, de comportamiento, qué es lo que se está comprando, qué es lo que le gusta a la gente, cómo se comporta, a qué tiende. Evidentemente todo esto se plasma en los libros de tendencias, en los dosiers, que son los que luego acaban llegando a los diseñadores de muebles, a los diseñadores de ferias. Por eso cuando visitamos ferias, cuando vemos revistas, cuando arranca un nuevo año, cuando llegan las nuevas tendencias, siempre vamos a ver patrones e hilos conductores. Como ya he dicho en la intro del vídeo, hay estilos que están con nosotros, que se llevaban, se llevan y se van a seguir llevando, como puede ser el nórdico, como puede ser el industrial, el mid-century, farmhouse, todos estos estilos que ahora mismo están tan de moda y que evidentemente si los tenéis en casas, tranquilos, que los vais a seguir viendo. Pero hay tres estilos que yo creo que este año llegan con especial fuerza. Art Deco. Aunque este es un estilo que evidentemente nunca ha dejado de estar, este año vuelve de una manera mucho más rotunda. Eso sí, adaptado a los ambientes más modernos, sin ser tan ostentoso ni tan exagerado como ha podido ser muchas veces a lo largo del tiempo. ¿Por qué se caracteriza sobre todo este estilo? Pues porque utiliza muchísimo las formas geométricas, los estampados, las líneas curvas, utiliza mucho los destiles suntuosos, las tapicerías con terciopelo y bueno, es un estilo que también suele acompañarse con metales, con dorados, con latones y siempre suele ser bastante lujoso. Tienda la opulencia, pero ya os digo que este año viene un poquito más sosegado. Eso sí, crea ambientes que en absoluto van a pasar desapercibidos. El segundo estilo que vuelve muchísimo más intenso este año, aunque ya lleva unos años que empezaba a despuntar, es el japandi, que como bien sabéis, y si no lo sabéis yo os lo cuento, es una mezcla entre el estilo oriental, el estilo japonés y el nórdico. Evidentemente, pues crea ambientes muy minimalistas, muy sencillos y muy funcionales. Son casas muy cálidas, son casas muy acogedoras, en las que la madera tiene un toque muy importante, es una presencia grande. Lo que pasa es que en veces el interior es tan blancos y a veces un pelín asépticos, como el nórdico, lo que hace el japandi es meter colores siempre en tonos tierra, tonos piedras, tonos grises, pero un poquito más oscuros y más intensos. Y el tercer estilo que nos va a acompañar este año es el denominado biofilia. Evidentemente, esto no puede ser más tendencia. Es un estilo que lo que busca es la mezcla o la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Por eso crea espacios muy acogedores, muy naturales, en los que hay madera, hay textiles, hay fibras naturales. Evidentemente, hay muchísima planta. Los espacios interiores se llenan de plantas, casi como que parece un jardín. Y bueno, también se basa en toda esta tendencia evidentemente que hay de utilizar materiales renovables y materiales reciclados. Es decir, que todo el ambiente sea también lo más sostenible y ecológico posible. Ya os hablamos en el vídeo sobre cómo descubrir vuestro estilo, que estará saliendo la tarjeta por aquí, sobre los distintos estilos que hasta ahora mismo eran más tendencia, sobre todo en España, que es donde estamos nosotros. Así es que si queréis echarle un vistacillo para repasarlos y ver con cuál encajáis vosotros, pues no os perdáis de vídeo. Al igual que hay distintos estilos, ese 2020 también tendrá unos colores de cabecera. Y como no puede ser de otra manera, Pantone ya lo ha vuelto a hacer y ha sacado el color que será referencia este año, que en este caso es el Classic Blue. Como su nombre indica, es un tono azul, es un tono calmado, es un tono sosegado, pero que por su matiz crea ambientes muy elegantes y muy sofisticados. Yo tengo que reconocer que la verdad es que no soy una gran fanática de los tonos azules, aunque hoy sí, hoy vengo vestida de Classic Blue, porque en este caso, en este tono, en este color, sí que me gusta mucho, porque me parece que crea espacios que tienen un punto clásico y un punto elegante difícil de conseguir con otro color. Si queréis saber más cosas sobre este color, sobre el Classic Blue, y sobre todo cómo utilizarlo y cómo integrarlo en los espacios de casa, no os perdáis el siguiente vídeo. Por eso, activad la campanita. En él os daremos todas las claves y pistas. Otro de los colores que nos va a acompañar este año es el naranja. Ya sabéis que el año pasado el color elegido por Pantone fue el Living Coral, pero en este caso, en vez de ser un naranja tan apagado, que lleva matices más rojos, más blancos, más suaves, es al contrario. Este año se va a llevar un naranja muchísimo más vibrante, que suele tirar más hacia los tonos amarillentos, hacia los tonos ocres. ¿Qué vamos a conseguir con este color? Pues tener muchísima energía, toques de vitalidad dentro de casa. Eso sí, suele ser para personas un poquito más atrevidas. La gama de colores verde-menta, verde-grisáceos, es una gama que realmente ya veníamos utilizando. Y todavía en este 2020 yo creo que se van a enfatizar su uso muchísimo más. ¿Por qué? Porque crean ambientes frescos, con ese toque tan fresco que da el verde, pero también muy elegantes. Y al no ser demasiado intensos como un verde hierba, crean espacios muchísimo más relajados, más naturales, más sosegados. Es obvio que los interiores muy luminosos van a seguir estando presentes. El blanco, evidentemente, pues no hay quien lo desbanque. Pero, con permiso de este, el beige este año es un color que va a entrar muchísimo más fuerte. Porque es un color que tiene un puntito más cálido que el blanco. Al llevar tono no resulta tan aséptico. Además, sigue siendo un color muy fácilmente combinable. Como ya, por ejemplo, os pongo de muestra lo fácil que sería combinar con colores tan intensos como el azul o el naranja del que ya os he hablado antes. Y, evidentemente, en la misma línea del beige, es lógico que los tonos neutros, los tostados, los arenas, los grises, piedras, van a seguir estando con nosotros. Porque al final son tonos muy sosegados, que crean ambiente de paz y que realmente son tan fáciles de integrar y de utilizar en cualquier espacio, es decir, que nunca pasan de moda. Que es imposible que un año no contemos con ellos. Y, por último, uno de los colores que también va a ser muy importante este año es el negro. Pero más que para paredes, pintura, textiles o cualquier otro elemento, lo vamos a ver muy presente, sobre todo en mobiliario de cocina y muebles de baño. Y, como tal, va también a acompañar a lo que son las griferías, mamparas y el resto de accesorios que podemos encontrar dentro de un baño. Hemos hablado de estilo, hemos hablado de colores y ahora nos toca hablar de los materiales y de las formas y muebles que van a ser tendencia también en este 2020. En primer lugar, las maderas. Bueno, yo creo que es un elemento que todos queremos tener siempre en casa, tanto en suelo como los muebles. Es un material que vamos a, por la calidez que aporta, es algo que vamos a querer tener siempre. Pero en este 2020 las maderas tienden a enseñar la beta, sobre todo a ser trabajadas en tonos oscuros. Huimos de los lacados blancos tan intensos, de tapar esos colores y buscamos o bien las maderas más al natural, con tonos oscuros o que lleven unas lacas o unas pátinas que sean bastante más intensas. Un material de estilo sesentero, setentero, que yo creo que estoy segura que todos hemos visto en casas de nuestras abuelas, es el terrazo. Ya lo venimos viendo, sobre todo, este último año que se ha ido incorporando a todos los elementos de diseño, pero con una gráfica muchísimo más atrevida. Los trozos de mármol, de cuarzo, son de tamaños muchísimo más grandes, con fondos muy blancos y opta por colores muchísimo más atrevidos. Podemos encontrar terrazos en rosas, en naranjas, en amarillos, con toques azules. Bueno, aporta una gráfica, es intenso, es verdad, pero aporta una gráfica, un espacio muy divertido que podemos conseguir difícilmente con otro material. Es obvio que los mármoles, las piedras naturales, son materiales nobles que yo creo que nos van a acompañar siempre, año tras año, porque crean ambientes muy elegantes que a todos nos gustan. Pero ahora mismo, sobre todo, lo que triunfa es llevarnos precisamente ese aspecto, esa imagen que tienen estas piedras naturales, incorporarlas a elementos tecnológicos, a nuevos materiales, como pueden ser los porcelánicos grandes formatos. ¿Por qué? Porque, evidentemente, tienen un coste bastante más económico, suelen ser muchísimo más duraderos, ya que las piedras naturales pueden ser algo más delicadas. Nos permiten, son más ligeros, al ser más, se pueden hacer en espesores muchísimo más finitos, y bueno, pues precisamente nos permiten revistir suelos, paredes, incluso podemos encontrar lo que seguro que lo habéis visto, las típicos sobres de mesa, que emitan a una mesa de mármol, o los frentes de muchos muebles, de aparadores, de mobiliario, con un acabado así como de piedra, pero que realmente es un porcelánico. Como ya os decía, en el estilo arreco, este año son más tendencia que nunca, las formas redondeadas, las formas sinuosas. Las vamos a encontrar, sobre todo, en el diseño de mobiliario, y especialmente en lámparas e iluminación. Al final siempre ponen un toque de movimiento, es decir, todo lo curvo nos da la sensación de que está vivo, que se mueve, que es muchísimo más ergonómico, y realmente le añade a los espacios un toque femenino y más sensual. Y en cuanto a los textiles, el rey, sin duda, es el terciopelo. Ya lo veníamos viendo estos años de atrás, y este año entra a tope, sobre todo en cortinas y en tapizados de butacas, en tapizados de sillas. Ya sabéis que es una tela fuerte, es una tela regia, pero que en contra de lo que podemos pensar que nos puede evocar algo clásico, se integra perfectamente ahora con los ambientes más modernos. Estas nuevas tendencias decorativas nos aconsejan incorporar al espacio elementos que, aunque bien pueden tener un aire clásico o renacentista, funcionan a la perfección en los estilos actuales. Estoy hablando de las molduras y los elementos, los ornamentos, que también se pueden hacer con escayuela, pues para utilizar en el techo. Son una pieza que nos permite jugar muchísimo con los espacios, crear composiciones distintas, es decir, puede ser que no tengamos o no encontremos nunca dos techos iguales, porque los podemos diseñar como nosotros queramos, y le van a dar muchísima personalidad a cualquier espacio que queramos utilizar. Y estas mismas molduras, pues son también perfectas para utilizarlas en las paredes, ya sean lisas, ya sean combinadas con colores atrevidos, o sobre todo, pues combinadas también con estampados en papeles pintados. Ya sabéis que los de tendencia vegetal siguen siendo tendencia hoy en día, van a seguir estando, es un estilo que gusta, es decir, un papel que se vea. Las paredes tienen un poco también, aunque tengamos el blanco imponente casi siempre, pues a llenarse también de color, a tener alguna que destaque en nuestro salón, en nuestra habitación, y que cuando pasemos sea siempre el foco de atención. Y por último, los muebles metálicos, pues van a seguir acompañándonos este año, tanto en su estética más industrial, como son los típicos muebles que estamos acostumbrados a ver, con líneas negras, con estructura metálica negra, y también en su parte más sofisticada, como es el latón, es el cobre, es el bronce. Los muebles metálicos, la forja, el metal, nos permite diseñar muebles que adopten formas que quizás no podríamos hacer con otro material, y además son muy ligeros, quedan ambientes ligeros y bastante elegantes, son sofisticados, y bueno, realmente yo creo que es otra de las cosas que este año hemos visto mucho, sobre todo en el estilo industrial, pero que ahora al incorporarse también el Art Deco, vamos a ver aún más. Y este es el resumen de tendencias, que llegan este año en el 2020, os vais a hartar de verlas en las tiendas de decoración, en los catálogos, en revistas, en televisión, en blog, porque realmente es lo que se va a llevar, lo que va a estar presente. No sé qué os parecen, que si os gustan, si no, si os las llevaríais a casa, si este año parece que los Cool Hunter no han dado ni una, ya sabéis que me gusta leer, dejarme comentarios por aquí abajo, y bueno, como siempre os digo, no olvidéis darle al like, suscribiros, activar la campanita para que no os perdáis nada. Nos vemos en el siguiente vídeo.